Es necesario en nuestro devenir diario y en los entornos actuales tener presentes las variables económicas para cualquier decisión que deba tomar la empresa. Por ello, en la unidad 6 estudiaremos el impacto de las principales variables económicas en el valor de la empresa, además de revisar las regulaciones a que ésta se expone, bien sea de régimen de precios, de control de cambio, de monopolio, regulaciones laborales, tributarias y de actividad empresarial, que de algún modo afectan el normal desenvolvimiento de la empresa.